Muy bien, bien preparado. Repas, la birrita... Bueno, ¿estás listo? ¿Eh? ¿Listo para qué? Uy, me prometiste que vendrías de compras conmigo. Uy, eso no suena muy propio de... El gran Ignacio. Ah, claro. Y quedarte viendo el fútbol si lo es, ¿verdad? Cariño, no jugamos la liga. Es que siempre igual, ¿eh? Prometes, prometes, pero nunca cumples. Ale, tranquilo, ya me voy yo sola de compras, como siempre. Bueno, bueno, vale. Tampoco es para que te pongas así. Te acompaño. ¿En serio? Sí, mujer. Ale, ya está. Venga, vámonos. Muy bien. Pero antes, mírame fijamente a los ojos. Estás cansada, estás agotada. Sientes como los párpados se cierran. Un agotamiento interno se apodera de ti. Y cuando cuente hasta tres, dormirás en un sueño profundo. Uno, dos, y tres. Cuando cuente hasta tres, volverás de este sueño profundo. Y entonces recordarás que has estado toda la tarde conmigo de compras. Y tú lo has pasado genial, que has encontrado justo lo que querías. Uno, dos, tres. Bueno, ya hemos vuelto, ¿no? Sí, y qué bien me lo he pasado. Ah, sí. Además, he encontrado justo lo que quería. ¿Un vestido? Sí. Por cierto, ¿dónde está el ticket? Voy a ver el partido. Pero el fútbol ya me ha acabado. Ah, no, que te lo he grabado. Ah, muy bien. Pues ves, corre. Uf, qué poco ha faltado. ¿Qué? No, nada, que me lo he pasado muy bien contigo, cariño. Ha sido muy bonito. Y tú te lo querías perder, ¿eh? Ay, sí. Sí, hija mía, sí. Otra vez me ha hecho el número del hipnotizador. Siempre empieza, cuando cuente hasta tres, caerás en un sueño profundo. Me estoy empezando a cansar de eso. Bueno, ¿qué? ¿Entonces qué? ¿Nos vamos de compras? ¿Sí? Vale, pues nos vemos ahora. Chao. Besito. Ay, qué paciencia hay que tener. Vale, tío, respira hondo, porque este es tu momento. No lo notas, no lo sientes en el ambiente. Este es tu jodido momento, tío. Porque, ¿para qué hacemos los vídeos? Dime, pero tú, ¿para qué los hacemos? Para esto, para que te suscribas, para que le des a like, para que le des a favoritos, para que nos comentes lo que te ha parecido. Y si encima te mola nuestro canal, pues esto ya es el recopetín. Así que síguenos en nuestra página de Facebook o en nuestro Twitter y así estarás al tanto de los vídeos que subimos cada semana. Todos los domingos, nuevo vídeo. Así que, ¿hasta cuándo? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.